Eso es más o menos lo que ha venido haciendo el señor Abascal a lo largo de los años previos. Ahora ya afortunadamente no tenemos, creo que es bueno para el parlamentarismo el que el señor Abascal no tenga la capacidad de presentar mociones de censura. Se estaban acabando ya los candidatos, ¿no? Pero, señor Abascal, bueno, pues yo cuando lo escucho creo que vamos en la línea correcta. Por cierto, señor Abascal, le agradezco que haya dado marcha atrás. De verdad, en una de las, en fin, barbaridades recientes que ha dicho. Lo que pasa es que me asalta una duda que me permitirá que le pregunte. Yo no tengo claro si su enmienda fue por un arranque de mesura o una forma de congreciarse con el ídolo de sus anfitriones. No sé, me queda la duda, señor Abascal. No sé si su retractación iba por mí o iba por Benito Mussolini. No lo sé. Imposible competir con el castrismo discursivo del señor Sánchez. En extensión y en mentiras. Y hoy, además, no ha hecho ninguna rebaja en las mentiras. Ha subido aquí a la tribuna y ha dicho que el señor Feijó había subido aquí cabreado. Mire, del señor Feijó podrá usted decir algunas cosas, pero cabreado, pues yo diría que no. A mí parece que incluso poco. De mí creo que puede decirlo con más normalidad. Usted no tiene ningún reparo en mentir sobre nada. En estos discursos en bucle que, además, repite. Es decir, usted, el señor Feijó tenía 15 minutos. Le ha respondido durante media hora y ha vuelto sobre el tema. Lo ha repetido, lo ha repetido. Es imposible llegar a ningún debate con usted, miente constantemente, no contesta nada, hace preguntas cuando usted es el que tiene que responder. Pero, en fin, lo más sonado, señor Sánchez, ¿qué siente usted cuando le felicita una banda terrorista? Como jamás. ¿Qué siente usted? Porque ha hablado, ha visitado usted probablemente los mismos kibbutz que yo y ha hablado con las mismas personas progresistas, muchas de las cuales se han caído del caballo después de lo que han vivido allí. ¿Qué piensa usted cuando le felicita una banda que vive con mujeres, que decida con niños, que comete crímenes indirectos? Y le felicita a usted. ¿Usted podría decir algo? Porque eso es lo más sonado, el mayor logro del presidente de turno de la Unión Europea. La primera mentira, diciendo que Vox está en contra de la Unión Europea. Vox está en contra de los burócratas que dirigen la Unión Europea y de las políticas que perjudican a nuestra patria. En absoluto estamos en contra de la Unión Europea. La segunda mentira ha tenido que ver con las palabras que yo dije en una entrevista en Argentina, en el diario Clarín. Primero ustedes inventan unas amenazas y una incitación a la violencia y después se inventan una rectificación. Yo no he rectificado mis palabras, yo he rectificado sus mentiras, señorías, sus mentiras. Además, que vengan ustedes aquí a hablar de violencia hay que tener la cara de cemento. Por cierto, hablando de cemento, vamos a hablar de los adoquines que nos lanzaba medio gobierno. Que nos lanzaban los asesores del señor vicepresidente de Sánchez en la anterior legislatura en Vallecas. Medio gobierno nos lanzaba adoquines y el otro medio al frente del Cuerpo Nacional de Policía daba órdenes de no intervenir y de no disolver mientras los adoquines caían a familias y a cargos públicos. Por cierto, en primera fila está la diputada Mer agredida por sus socios y el diputado Maraber, el bueno, con perdón de don Santos, el diputado Maraber también agredido y herido en Vallecas. Aquí la violencia a quien la ha padecido es Vox y la ha padecido a manos de sus socios, a manos de los que les dan a ustedes la investidura. Pero si ayer mismo trajeron aquí una ley que era el pago de otra factura a quienes le han dado a usted la presidencia del Gobierno para que unos puedan gritar goraeta y para que la señora que se sienta a su lado, perdone, no me refería a usted, a la que se suele sentar, pueda decir que hay que guillotinar al rey. ¿Y se atreven a hablar de incitación a la violencia ustedes? Ya no tienen ningún tipo de vergüenza. Pero vamos a lo que hemos venido en los minutitos que nos quedan. Bien, insisto en lo que le decía antes sobre lo que no ha dado explicaciones. Usted ha tardado cinco meses, en un mandato de seis meses, en acudir al Parlamento Europeo a presentar su programa. Es un récord histórico. Nunca nadie lo había hecho antes, señor Sánchez. Nunca nadie. Eso sí, en su intervención, nada de fundamentalismo islámico, nada del problema demográfico, nada del problema de la convivencia debido a las políticas del multiculturalismo, nada de la protección del campo y de la industria, salvo una acusación a Vox, diciendo que Vox está en contra de los sellos de calidad y de los controles de los productos agrícolas. Es falso. Lo que estamos en contra es de que esos controles de calidad se exijan solo a los productos europeos, pero no a los productos extracomunitarios que vienen de Marruecos o de otros países y que inundan nuestro mercado. Es mentira, como todo lo que dice usted. Nada creíble sobre soberanía energética, ninguna explicación sobre la posibilidad de apagones como consecuencia de no querer afrontar la energía nuclear, apagones que ya han comunicado ustedes, según los periódicos, a la Unión Europea, y nada serio sobre la migración. Echar culpa a los países que han defendido siempre sus fronteras y a los que ahora usted quiere hacerles firmar un pacto de migración que está muy por debajo de sus políticas migratorias y es normal que les resulte difícil. Podría imitar a su amigo Macron, que ahora parece a Bascal. Ayer en Francia se aprobó una ley migratoria verdaderamente restrictiva, que, entre otras cosas, plantea un debate anual sobre cuotas de recepción de inmigrantes, una creación del delito de residencia irregular, el fin de las ayudas sociales a la inmigración, la retirada del permiso de residencia a quien no respete los principios de la República, nada más y nada menos, el fin de regrupamiento familiar. Solo se ha opuesto la izquierda, la patronal y las ONGs. Y han votado a favor los señores diputados del partido de Macron y la derecha, tanto los republicanos como el partido de la señora Le Pen. En fin, podría usted también aprender de algunos de aquellos que dicen ser sus amigos. Y por si le parecía poco, como Guinda se atrevió a banalizar el nazismo en el Parlamento Europeo, hablándole a un alemán como si allí le fuesen a funcionar las mentiras y las manipulaciones con las que aquí nos aburre hasta el extremo. Siga manipulando, siga mintiendo, siga engañando. Para usted es irremediable. Pero, por favor, hágalo de una manera más breve. Mentiras más resumidas, por favor. No hacían falta estos 50 minutos. Dado que le ha robado la dignidad a la presidencia del Gobierno de España, al menos no nos robe más tiempo del necesario. Porque, en realidad, para resumir los éxitos de la presidencia de turno de la Unión Europea, bastaba un segundo. ¿Éxitos? Ninguno, señor Sánchez. De verdad. Ninguno. El desconocimiento de Sánchez de los verdaderos problemas a los que se enfrenta la Unión es directamente proporcional al tiempo que utiliza en aparentar que conoce algo de lo que está hablando. Lo hemos padecido en este Parlamento. Se dio cuenta el señor Tamames, el único invitado externo que ha tenido posibilidad de participar en este Parlamento y que se escandalizó con sus tiempos de intervención y de mentira. En realidad, más que en una presidencia, ya sea europea o española, el señor Sánchez ha trabajado en una pura apariencia durante estos años y durante estos seis meses. Como la apariencia de legalidad con la que pretende maquillar el cohecho, el delito de cohecho más escandaloso que ha conocido este Parlamento y que ha dado lugar a su investidura. Sánchez trata también de aparentar que apoya a Ucrania en su guerra contra Rusia. Pero la realidad es que su gobierno forma parte del Grupo de Puebla, el mayor aliado en Iberoamérica de Putin. La realidad es que Sánchez apoya tiranías como la cubana que está mandando soldados a luchar contra Ucrania. La realidad es que no ha conseguido desbloquear las conversaciones para la entrada de Ucrania en la Unión Europea. La realidad es que eso, señor Sánchez, lo han conseguido las gestiones de otros gobiernos, como el italiano, gestiones con el húngaro, gobiernos a los que el señor Sánchez, por cierto, insultaba hasta hace solo unas semanas. Dice que queda pendiente la aplicación o la aprobación de las reglas fiscales europeas, por eso de la cogobernanza, para hacer todo lo mismo, para que los Estados tengan cuentas públicas saneadas. Claro, usted habla de cuentas públicas saneadas y solo habla de impuestos. Nunca, nunca, nunca hablan de rebajar el gasto político. Y respecto al gran logro de la presidencia de turno, el verdadero, la adhesión de un nuevo país, de Ucrania, pues tendrá usted que dar las gracias también a quien lo ha desbloqueado, que es la señora Giorgia Meloni. Es decir, gracias a la señora Meloni el desbloqueo y gracias a ustedes por ponernos a los pies de Rusia y por convertirnos en dependientes la guerra. Y respecto a Cataluña, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues sí, lo ha dicho usted. No ha mentido, porque nosotros no mentimos en esto. El 155 permanente. La suya, permitir que en Cataluña no se pueda estudiar en español, como hoy ha dicho la misión de la Unión Europea en Cataluña. Y que también ha dicho que sus socios han puesto todo tipo de impedimentos y ha llamado a la misión europea fascistas, entre otras cosas. Eso es lo que hoy ha pasado. Esa es su política para Cataluña. La cesión y que los niños catalanes no puedan estudiar en español.